Aunque allá afuera no nos van a entender Aunque nos juzguen por tan solo querer Aunque les cueste y les duela creer Lo que yo siento sobrepasa mi fe Corre mi sangre, arde mi piel El deseo de amarte mujer No importa más Nuestras almas se conocen ya de sobra ¿Por qué esperar? Si el destino ya había escrito nuestra historia Si dos besos se besaron Si dos cuerpos se encontraron Nada importa Sé que aprendimos a callar la verdad Dos clandestinos en el fondo del mar Una en mis noches crucen mi altar Es tan dulce el alcohol de tu vino Corre en tu sangre, arde en tu piel El deseo de amarnos mujer No importa más Nuestras almas se conocen ya de sobra ¿Por qué esperar? Si el destino ya había escrito nuestra historia Si dos besos se besaron Si dos cuerpos se encontraron No importa No importa No importa No importa más No importa más ¿Por qué esperar? Si el destino ya había escrito nuestra historia Si el destino ya había escrito nuestra historia Si el destino ya había escrito nuestra historia Si dos besos se besaron Si dos cuerpos se encontraron Si morimos por amarnos Nada importa Nada importa Nada importa